Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste y vivía un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Lleva en mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante Todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me pidas que me callen Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una herida En mis sentimientos Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Y solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Y solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación